Evangelio de hoy, domingo 30 de junio de 2024, primera lectura, lectura del libro de la sabiduría, capítulo 1, versículos del 13 al 15, y capítulo 2, versículos 23 y 24. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 8, versículo 7 Versículo 9 Y versículos del 13 al 15 Ya que sobresalís en todo En la fe En la palabra En el conocimiento En el empeño Y en el cariño que nos tenéis Distinguíos también ahora por vuestra generosidad Porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo Siendo rico Se hizo pobre por vosotros Para enriqueceros con su pobreza Pues no se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces Se trata de igualar En el momento actual Vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen Y un día La abundancia de ellos remediará vuestra falta Así habrá igualdad Es lo que dice la Escritura Al que recogía mucho No le sobraba Y al que recogía poco No le faltaba Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Capítulo 5 Versículos del 21 al 43 En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla Se le reunió mucha gente a su alrededor Y se quedó junto al lago Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo Y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia Mi niña está en las últimas Ven Pon las manos sobre ella Para que se cure y viva Jesús se fue con él Acompañado de mucha gente que lo apretujaba Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos Y se había gastado en eso toda su fortuna Pero en vez de mejorar Se había puesto peor Oyó hablar de Jesús Y acercándose por detrás Entre la gente Le tocó el manto Pensando que con solo tocarle el vestido curaría Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias Y notó que su cuerpo estaba curado Jesús Notando que había salido fuerza de él Se volvió enseguida en medio de la gente Preguntando ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido La mujer se acercó asustada y temblorosa Al comprender lo que había pasado Se echó a los pies y le confesó todo Él le dijo Hija Tu fe te ha curado Vete en paz y con salud Todavía estaba hablando Cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga Para decirle Tu hija se ha muerto ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaba Y le dijo al jefe de la sinagoga No temas Basta que tengas fe No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro Santiago y Juan El hermano de Santiago Llegaron a casa del jefe de la sinagoga Y encontró el alboroto de los que lloraban Y se lamentaban a gritos Entró y les dijo Qué estrépito y qué lloros son estos La niña no está muerta Está dormida Se reían de él Pero él los echó fuera a todos Y con el padre y la madre de la niña Y sus acompañantes Entró donde estaba la niña La cogió de la mano Y le dijo Talida Akumi Que significa Contigo hablo niña Levántate La niña se puso en pie inmediatamente Y echó a andar Tenía doce años Y se quedaron viendo visiones Les insistió en que nadie se enterase Y les dijo que dieran de comer a la niña Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Estamos en el tiempo ordinario Te pedimos Conscientes de que nos amas Aunque no lo merezcamos Que mande Señor A tu Espíritu Santo Y haga morada En nuestro corazón Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video En el evangelio de hoy Vemos a un hombre y una mujer Postrados a los pies de Jesús Se acercan a él Saben que puede solucionar su problema Y satisfacer sus deseos Jairo Anhela que su hija no muera Mi hija está enferma Ven a imponerle las manos Para que se salve y viva La mujer Quiere verse curada de su enfermedad Si solo tocara su vestido Quedaré sana Cuando Cristo descubre su fe No se puede resistir La niña no ha muerto Está dormida Levántate Hija Tu fe te ha salvado Vete en paz Y que se cure tu mal Qué grande es el hombre Cuando consciente De su pequeñez Y de su indigencia Sabe buscar lo que necesita En aquel que es verdaderamente grande El corazón del mismo Dios Se conmueve al ver La actitud de sus hijos Que acuden a él Como verdadero padre Él Que ama y se sabe amado No tiene miedo de pedir Y no se reserva nada Cuando se trata de dar Pidamos Pero no como quien cree Merecerlo todo Amados hermanos Pidamos conscientes De que Dios nos ama Aunque no lo merezcamos Aún más Nos ama en nuestras debilidades Y esas mismas debilidades Son las que nos acercan a él Y así como le pedimos Sepamos ofrecerle El homenaje de nuestra fe Y nuestra confianza total No dudemos de su amor Que quiere darnos Todo lo que realmente necesitamos Quiere curarnos De nuestra enfermedad Quiere darnos La verdadera vida Por eso el evangelio de hoy Nos presenta A estos dos enfermos Que acuden al médico Para pedir que los cure De su verdadera enfermedad Si ellos fueron curados ¿Qué necesitamos nosotros Para lograr nuestra curación Amados hermanos? Primero que todo Saber ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos molesta? ¿Qué sentimos? Pues siempre tenemos Una molestia Podemos padecer El cáncer De la inmoralidad O la pulmonía Del enfado Que nos hace reñir Con todo el mundo Una vez localizado Nuestro mal Lo siguiente Es acudir al doctor A nuestro padre Para que Sane nuestra dolencia Del alma Cristo curó A estos enfermos Pero él decidió El momento Solo necesitó De su arrepentimiento Sincero Y de su sinceridad De corazón Amados hermanos ¿Acaso Cristo No nos estará Pidiendo lo mismo A nosotros? Pues estemos seguros De que si tomamos La actitud De estos enfermos Con seguridad Seremos curados Porque Cristo Jamás se deja Ganar en generosidad Si le damos Uno Él nos dará El doble Según nuestra necesidad Honor y gloria A ti Señor Jesús Te amamos Amado Señor La fe Es creer Sin haber visto Y no hay peor ciego Que quien no quiere ver Hoy nos pides Que amemos Y que seamos felices Y que nos pongamos En oración Por nosotros mismos Y por nuestros hermanos Tú eres bueno Señor Y eres misericordioso Aumenta Y acrecienta Nuestra fe Para que escuches Nuestras peticiones Reconocemos Que somos hijos Inmerecidos De tu amor Por nuestras tantas Excusas Que ponemos Para caminar Confiados Plenamente En tu misericordia Para caminar Confiados En tu amor Gracias Señor Por amarnos Pese a nuestras Ingratitudes Amado Señor Jesús Cúranos De nuestras enfermedades Pecaminosas Que nos apartan De ti Y nos lastiman Bendito sea Señor Jesús Que nos des la oportunidad De vivir la vida Permite Que no la desperdiciemos Quien tiene fe Amados hermanos Siempre se cura Espiritualmente Y si Dios quiere Corporalmente Gracias Dios Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias